Cumple, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumple, cumpleaños Feliz cumpleaños Cumple, cumpleaños Todos te cantamos Para alguien especial En un día sin igual Nosotros te cantamos Cumpleaños feliz Cumple, cumpleaños Feliz cumpleaños Cumple, cumpleaños Todos te cantamos Hoy es un gran día Vive la alegría Nosotros te cantamos Cumpleaños feliz Cumpleaños west Gracias. 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 Cumpleaños, cumple, cumpleaños, todos te encantamos para alguien especial, en un día sin igual, nosotros te encantamos. Cumpleaños feliz, cumple, cumpleaños, feliz cumpleaños, cumple, cumpleaños, todos te encantamos. Hoy es un gran día, vive la alegría, nosotros te encantamos, cumpleaños, feliz. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina